Señor, ten piedad con la Coral Infantil Coromoto Canta, que es un niño de la Coral de Santa Iglesia Catedral. Y vamos a hacer a este Señor, ten piedad, para que nos vayan conociendo por esta vía de internet. Ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad.